Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de El Gran Viaje, en esta ocasión vamos a conocer un pueblo mágico que está escondido entre los bosques de Jalisco, esto es Mazamitla, acompáñenme. El pueblo mágico de Mazamitla se encuentra ubicado en el estado de Jalisco, aproximadamente a 125 kilómetros del sureste de Guadalajara, Mazamitla es mágico no solo por su gente, su cultura y sus tradiciones, sino que además también por el excelente clima invernal que predomina la mayor parte del año, sin duda pasar un fin de semana en Mazamitla te cambiará tu estado de ánimo debido al excelente clima y al estilo de vida. Hay muchísimo por explorar y créeme que si te encanta la naturaleza, te aseguro que no te vas a aburrir, además cuenta con una flora bastante peculiar de la región que podrás admirar en todo el mágico lugar. Pero si vienes a Mazamitla, no olvides la tradicional fotografía frente a la parroquia de San Cristóbal y dar un paseo por sus tradicionales calles y callejones. La arquitectura es serrana a base de maderas, tejas y muros muy blancos que provocan gran armonía con sus famosos pinos gigantescos. Y un lugar que no puedes dejar de conocer es la famosa cascada de Mazamitla, refrescante y relajante. Incluso puedes bañarte y disfrutar de esta deliciosa experiencia que será inolvidable. También podrás disfrutar de una hermosa caminata en medio del bosque con guías turísticos y apreciar los hermosos paisajes con el clima frío y delicioso con una caminata entre la neblina. Sin duda podrás disfrutar con tus amigos una fogata a medianoche y contar historias de terror. Y si lo tuyo son los paseos, podrás realizar en unos hermosos caballos. Visita Mazamitla, un paraíso terrenal en medio del bosque. No te vas a arrepentir. Y bien amigos, ¿qué les parece? ¿Verdad que sí se antoja conocer Mazamitla? Yo la verdad quedé encantado. Y más si tú viajas, claro, ¿dónde más? En El Gran Viaje, donde de seguro vivirás la mejor experiencia de tu vida. Yo soy Alejandro Vela y te recuerdo que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula de El Gran Viaje.